Creo que vamos a cosechar los frutos de una pésima gestión por parte de la comunidad autónoma. Al haber decidido construir un colegio por fases y no haber concluido las obras ya, creo que va a ser difícil incluso que concluyan en el plazo que se comprometieron, que era antes de que comienzasen las clases, porque la programación era ocho meses, y vamos a tener una escasísima demanda, por no decir nula, porque le pides a las familias un acto de fe, es decir, que metas a tus hijos en un colegio que no está acabado y que además solo pueden entrar con tres años porque no pueden entrar los hermanos. Creo que es un despropósito, francamente, creo que la comunidad autónoma de Madrid, la Consejería de Educación, está teniendo una actitud desinversora en toda la comunidad y esta decisión de construir los centros por fases me parece una atrocidad y debemos resolverlo de otro modo. Así lo hemos planteado y, no obstante, como han decidido aprobarlo por fases, pues están muy vigilantes para que lo concluyan en tiempo y forma, pero me temo que las familias no van a apostar por un centro inexistente.